en el próximo episodio. Recibe un gran golpe y García está en el suelo. ¡No puede ser! Esto no se ve bien, Scott. Todos en el estadio pudieron escuchar sus gritos. ¿Creen que deberíamos traer a J.J.? Absolutamente, deben traer a J.J. ¡Sejá! Busca un pase largo. ¡Y la lleva a la notación! Este viernes. Deberíamos regresar solo a despedir a todos y comenzar de nuevo. Por Alon en AMC. ¡Gracias!